El domingo 8 de febrero desde las 10 horas se encendió la fiesta del mundialito indígena Pauca Reimi Peguche Tío 2015 enmarcado en la vigésima edición con la participación de 12 equipos Ya en el acto inaugural desde la coordinación se dio la bienvenida a las delegaciones El Pauca Reimi es una oportunidad para nosotros los quichuas para decir al mundo que aquí en Peguche se vive y se practica la verdadera interculturalidad de los pueblos y nacionalidades e invitamos para que juntos celebremos esta manifestación cultural Bienvenidos todos y todas Las autoridades del cantón y la provincia saludaron a los gestores del mundialito indígena Es grato en esta ocasión también para mí como alcalde de la ciudad de Otavalo dar también a todos y cada uno de ustedes la cordial bienvenida a participar en este mundialito Pauca Reimi y a todos pues con ese abrazo, ese abrazo de unidad que viva, que viva el Pauca Reimi, que viva Otavalo y que viva Peguche Ahora después de 20 años El Pauca Reimi ya no solamente es una fiesta provincial Ya no solamente es una fiesta nacional Hoy lo que estamos viviendo está conociendo el mundo también Gracias al desarrollo tecnológico que vamos experimentando El ministro de Telecomunicaciones estuvo presente como delegado del Vicepresidente de la República Quiero compartirles el saludo sincero y abrazo del compañero Vicepresidente Hoy es una fecha especial para quienes nos sentimos orgullosos de nuestra historia Pues es aquí precisamente en Peguche donde le demostramos al mundo Que resistimos a injusticias y sometimiento durante 500 años de colonización española En la toma de la promesa a los deportistas intervino el asambleísta Agustín Delgado Señores deportistas juran defender con honor, con honestidad, con humildad, con esfuerzo, sacrificio El color de su institución, de su camiseta Si así lo hacen, el deporte os premie Suerte a todos y que gane el mejor La presidenta del Pau Karaymi Peguche Tío 2015 dio detalles del mundialito de fútbol indígena En esta ocasión tenemos dos equipos divididos en dos series Son más de localidad dentro de las comunidades Y también tenemos un equipo que viene de Salazaca, de otra provincia Todos los escenarios son dentro de la comunidad de Peguche Como usted sabrá, tenemos lo que es el estadio adecuado para el fútbol El ciclismo donde tenemos rutas ya marcadas dentro de Peguche Y los eventos también que se realizan dentro de la comunidad Finalmente quedó la invitación para que el turismo de la provincia y el país Visiten Peguche durante los 10 días de celebración en los eventos culturales y deportivos Le doy la bienvenida a este Pau Karaymi Peguche Por habernos dado esa oportunidad de estar aquí presentes y cumplir con este reto Y al mismo tiempo invitar a la gente, al público en general A que sean partícipes de este evento cultural Hugo Bonilla, Travesía Deportiva